¿Qué es la Comisión Nacional del Agua? Desde los primeros días de junio y si nos dijeron que había que hacer algunas modificaciones que ya las hicimos, entonces estamos en espera de eso, entonces nosotros creemos que ya se va a inscribir en el registro de la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Cretos. ¿Qué consiste el proyecto? ¿Qué consiste el proyecto? En mucho a que se fortaleciera el sistema de riego de todo el Valle de Guadiana. ¿Y en qué avance lleva? El proyecto ya lo tenemos, el proyecto ejecutivo, o sea, lo que son planos, lo que es la cimentación, lo que es la cortina, lo que es la obra de desvío, todo eso ya está el proyecto ejecutivo, eso ya lo tenemos. ¿Y en obra a qué avance iría? Bueno, en obra no, porque no lo hemos iniciado. Ojalá y pudiéramos. ¿Qué es la inversión de pesos? 2.300 millones de pesos es lo que consideramos que va a valer. ¿Y el gobierno federal si estaría dispuesto a apoyar? Hasta ahorita todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional del Agua, están en una muy buena disposición de apoyar este proyecto. Las gestiones que ha hecho el señor gobernador son mucho, muy importantes. Se ha reunido varias veces con la directora de la Comisión Nacional del Agua, con la subsecretaria de Egresos de Hacienda. Entonces yo creo que sí es un proyecto viable y que esperemos que para el próximo año empecemos este proyecto.